¿Aló? Sé que no debería estar llamando ¿Estás borracho? Pero me pasé toda la noche pensando ¿Sabes que no puedes llamar a esta hora? Seguramente estás con él Pero sé que no estás feliz Porque te mueres por estar conmigo Te voy a llamar conmigo No, 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 no Pero sé que no estás feliz No, 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 no Porque te mueres por estar conmigo Siempre ella me llama por la madrugada Sola en la casa me textea su ubicación Diciendo que me extraña, que no aguanta las ganas Que me espera su ubicación Y rápido le llego Solo dime cuándo y dónde que yo voy Quiero más de ti Quieres más de mí Asegúrate que no esté porque estoy aquí Y rápido le llego Solo dime cuándo y dónde que yo voy Ya quiero revivirlo una vez más No, 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 no No, no, no Pero sé que no estás feliz No, no, no No, 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 no Porque te mueres por estar conmigo Uno, dos, tres, falta cinco para seis Él llega con duda y tú con cuentos otra vez Ya estoy cansado de eso Amor prohibido y preso Lo que pido es que tú seas sincera Que yo quiero estar contigo Sé que también lo deseas Que yo espero por ti Que siempre estoy aquí Estamos en un juego Somos tres infelices O le dices tú O le digo yo O le pongo fin a esta relación Que tenemos desde tiempo Lo siento Pero este es el momento Sé que no debería estar llamando Pero me pasé toda la noche pensando Seguramente estás con él Pero sé que no estás feliz ¿Por qué te mueres por estar conmigo? No, 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 no Con los mejores KBMP Alex García, you know KBMP Fashion Boy